¿Qué hay? ¿Cómo estás? En este video veremos 5 de los mejores bancos de todo Chile. En el puesto número 5 tenemos a la Scotiabank. La revista británica Euromoney entregó sus premios anuales correspondientes a la excelencia, en donde la Scotiabank se llevó el puesto número 1 en los mejores bancos para inversión acá en Chile. La empresa Cawescar Labs también organizó un tipo de índice en donde en el Omnichannel Index quedaron de puesto número 3 con 624 puntos, lo cual es muy muy bueno. También cabe destacar en lo que es experiencia de navegación, en este mismo indicador el Scotiabank fue de los primeros. Fue el banco número 1 en todo lo que es layouts y navegación dentro de la página web. En cuanto a confiabilidad, en realidad es bastante bueno, tanto las páginas web como las aplicaciones funcionan súper bien y rara vez se caen, así que si buscas un banco que sea muy confiable, este es uno de los recomendados. Ahora en el puesto número 4 tenemos al BCI o el Banco de Crédito de Inversiones. Este banco es uno de los que tiene una mayor cantidad de capital en toda la región chilena, ya sean activos, pasivos, en capital líquido, es monstruosa la cantidad de capital que ellos tienen. Por lo cual lo hace bastante seguro, porque en las probabilidades que este banco se vaya a la quiebra o que tenga algún problema financiero, son mucho más remotas que muchos otros bancos que sean más pequeños que este. De hecho, este banco en el Omnichannel Index estuvo de primero con 655 puntos cuando sumaron toda la cantidad de indicadores de todos los bancos, este fue el que salió victorioso. Además de ser un muy buen banco, las plataformas son muy fiables, en realidad tanto la web como las aplicaciones funcionan muy bien y es una excelente alternativa para todos aquellos que quieran abrir cuentas de empresas por su facilidad y la integración que tienen con Empresas en un Día. Entonces dentro de la plataforma Empresas en un Día puedes abrir tu cuenta empresa en este banco de una forma muy muy sencilla. En el tercer puesto vamos a tener al Banco de Chile y no es de extrañar porque este banco es muy muy grande y es muy conocido en toda la región y de hecho está seleccionado como líder en la industria en todo lo que es atracción y retención de talento, así que si te gustaría trabajar en un banco, usualmente esta es una de las mejores opciones. Este banco tiene como todos una gran cantidad de productos disponibles, distintas tarjetas de crédito y todo muy bien, en realidad las plataformas funcionan excelente en la aplicación y la página web son muy muy fiables. Y uno de los productos principales que ofrece este banco es la conocida cuenta FAN. Esta cuenta es la competencia directa, la cuenta RUT, así que si estás buscando algún tipo de alternativa a la cuenta RUT o simplemente una cuenta vista que funcione muy bien, está esta, la cuenta FAN. Además, al abrir tu cuenta corriente acá, como todos los bancos, tienes una gran variedad de descuentos en distintos establecimientos y sumado a eso podemos acumular puntos para después canjearlo por pasajes o por vuelos a distintos lugares del mundo. Y ahora veremos los dos mejores bancos de todo Chile. Estos bancos en realidad pueden ser intercambiables, ya puede ser que prefieras uno sobre el otro y voy a aprender de tus preferencias personales, cuál de estos dos te gusta más, pero lo decidimos colocar en este orden por el sistema de puntos. A diferencia en Estados Unidos, Canadá u otras partes del mundo, acá el sistema de puntaje de recompensas no es tan bueno como en otros. En Estados Unidos, por ejemplo, tienes una gran cantidad de bancos que ofrecen cashback o incluso hasta te pagan por abrir una cuenta corriente en su banco. Así que si lo comparamos con esto, en realidad nos sale tan bueno todo el sistema de beneficios que ofrecen acá en Chile. Pero al final de cuentas, entre todos los bancos de Chile, encontramos que estos fueron los dos mejores en el sistema de servicios de recompensas. Así que tendremos en el puesto número 2 al Banco Santander. La revista británica Euromoney consideró que este banco era el líder de la industria y el mejor banco de todo Chile. Esto por muchas razones, pero una de ellas era la gran variedad de productos que puedes acceder con una gran facilidad. Y a su vez sumamos lo que veníamos hablando previamente, el sistema de recompensas que tiene. Con la tampa, si el uso de tu tarjeta de crédito, puedes acumular una gran cantidad de millas para después canjearlas por vuelos a futuro. Además, este es uno de los bancos más grandes de toda Latinoamérica, lo cual lo hace bastante seguro en caso de que quieras guardar tu dinero allí. No es un banco que va a quebrar con tanta facilidad. Y a eso podemos sumar la gran estabilidad de todas sus plataformas y la facilidad para abrir tu cuenta empresa con ellos. Porque al igual que el Banco BSI, Banco Santander también tiene un sistema de integración directo con Empresa en un Día que te permite abrir tu cuenta empresa con ellos de una forma muy, muy fácil desde la misma plataforma de Empresa en un Día. Así que si estás interesado en crear una empresa o abrir una cuenta empresa, el Banco Santander es una de las mejores opciones que tenemos acá en el país. Y ahora sí, veamos cuál es el mejor banco de todo Chile. Tambores, por favor. El mejor banco de todo Chile es Banco Estado. No, es broma, bro. El mejor banco de todo Chile sería el Banco Falabella. Este banco cuenta con una gran presencia en toda la región latinoamericana, incluyendo Colombia, Argentina, Chile y otros países. Y este banco tiene presencia en la gran mayoría de todos los rankings que podemos encontrar en todo el país. Y en cuanto a facilidad para poder contratar productos, este banco estuvo ubicado en el puesto número uno sobre todos los demás. Pero al final de cuentas, la razón por la que este banco se lleva la corona sobre todos los demás es por su amplio sistema de beneficios. A diferencia de los bancos mencionados anteriormente, Falabella cuenta con una gran variedad de tiendas departamentales, lo cual permite que la acumulación de puntos y el gasto de estos puntos sea mucho más amplia que en otros casos. Porque el grupo Falabella cuenta con los supermercados Totus, cuenta también con Sodimac, cuenta con Falabella, Viajes Falabella, Novio y por supuesto la tienda departamental que lleva su mismo nombre. Entonces cuando hablamos de acumulación de puntos en sistema de recompensas, este es el mejor que puedes encontrar en toda la región. Ya que los puntos que acumules los puedes canjear más adelante por una gran variedad de productos. Pueden ser electrónicos, pueden ser ropa, pueden ser viajes. Entonces es muy, muy amplio todo lo que puedes canjear con los puntos que acumules con su sistema de recompensas. Ahora, al igual que todos los bancos, no todo es color de rosa. Este banco igual tiene algunas limitaciones que tienes que tomar en cuenta antes de abrir tu cuenta acá. Primero tendremos que hablar que este banco no cuenta con tantas sucursales como otros bancos y cuentas. Entonces si tú eres una persona que le encanta ir a sucursal o que necesite ir a sucursal constantemente, esto lo tienes que tomar en consideración antes de abrir tu cuenta corriente acá. Y en cuanto a sus plataformas y aplicaciones, podríamos decir que son aceptables, pero en algunos casos dejan mucho que desear. Pero más allá de esto, es un excelente banco con una gran variedad de productos y una facilidad enorme para poder abrir cuentas acá, ya sea cuenta vista, cuenta corriente. Solo tienes que entrar a la página web, rellenar la información pertinente y en poco tiempo ya tienes tu cuenta corriente lista y andando. Así que esto fue todo por hoy. Esta fue la lista de los 5 mejores bancos que podemos encontrar en todo Chile. Así que cuéntanos cuál es tu banco preferido y danos las razones en los comentarios. Nos vemos como siempre. Así que chau. Nos vemos en la próxima. Chau.